A ver, los de Michatán, Guanajuato, los de Veracruz, los de Chihuahua cantamos parejo, dice, ¿cuánto quieres? ¿Qué cosa? ¿Por qué me olvidé? Siempre que me hablan de ti, es para hacerte llorar. Siempre que me hablan de ti, es para hacerte llorar. Deja, que te ha ido el mar, con las rimas de advertir, solo te va a engañar. Y el de Fracaso, el de Fracaso, mencionas mi nombre. Y eso te hace llorar. A ver, todos juntos, las mujeres solteras. A ver, ¿cómo lo cantan ustedes? Dice, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te la ves? ¿Cuánto vas? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te la ves? ¿Qué no sirve? ¿Qué no sirve ni perder? ¿Por qué me dejé de ti? ¿Qué no sirve ni perder? Nomás para ser y dar Con tu alma se arde de ti Solo te va a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar A ver ahorita por un viernes mexicano Y un aplauso por la banda de seducción Patricio Maciánez, un poco más Música 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 Música